¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Andoroy y en esta ocasión chicos, lo pueden notar incluso en mi voz Gente, acaban de salir nuevos ítems gratis en Roblox La verdad es que estoy súper emocionado chicos, ya quería enseñárselos Y pues, ya les había dicho en el video anterior, ya están a punto de salir Y en esta ocasión salimos, así que, bueno, salieron Así que, pues nada chicos, el Jedi se los traigo Ya saben, me equivoco un poco de lo emocionado que estoy Ya quiero que ustedes lo canjeen para canjear uso muy fácil Pero antes que nada chicos, quería comentarles Deja tu like ahorita mismo en este video Para que Roblox lance un promo code que de Robux Estaría súper épico, ¿a poco no? Deja tu like si quieres que pase eso Y ya sabes que si no dejas tu like ahorita mismo Vas a entrar una maldición y estos ítems que te traigo el día de hoy No lo vas a poder utilizar, o sea No lo vas a poder conseguir en tu cuenta Así que, ya, deja tu like papu Y pues vamos a comenzar chicos Así que, pues nada, ya saben Si no están suscritos al canal Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas para que no te pierdas Todas las cosas nuevas que estamos trayendo Y pues nada chicos, ahora si comenzamos con el tutorial Ustedes chicos van a estar viendo el video tal que así El video que estoy, ustedes van a estar viendo Les voy a dejar en la descripción y en los comentarios Como les digo, se las dejaré en la descripción Ya saben, no olviden dejar su like, suscribirse Para que no se pierdan todas las cosas nuevas chicos Y pues ahora si Ustedes solamente le dan click Y pues obviamente los voy a mandar a la página chicos Que yo se las dejaré como les digo ahí abajo Y pues ya saben que esta página es Gaming Tech Súper recomendadísima Es una página de videojuegos En este caso también tiene su sección de Roblox Y cada vez que sale algo nuevo No nos manda, no nos lo avisa Y pues ya saben, se las recomiendo mucho Para que la visiten Pero, 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 pero Eso es lo que les traigo el día de hoy Sino que Roblox lanzó estos tres avatares Gente, como pueden ver O sea, solamente tienen que metirse a la página Y darle click a los avatars Y los va a mandar directamente Ya saben que estos no aparecen en común O sea, tienen que meterse a la página Para que los obtengan rápido Y no estén buscando ahí Porque la verdad es que está bastante complicado Como son nuevos, no aparecen Pero pues aquí ya están chicos Así que, pues nada Y van a decir Android ¿De qué nos sirven estos avatars? Pues le puedes agarrar la ropa La cara La, la cara El pelo O sea, está bastante padre Ahorita se los voy a enseñar Y pues nada chicos Vamos a regresarnos por acá Le dan otra vez click O sea, le dan click en cada avatar Así que pues nada chicos Se vuelven a regresar Le dan click Y pues le dan click en cada avatar Y obtener Como pueden ver Completamente gratuito Y así ustedes se van acá A su avatar chicos Van a tener Todos los items Que estos traen Obviamente Pues aquí tenemos el pelo Tenemos la cara Mira, me puedo cambiar la cara Me puedo cambiar Pues no sé Esta otra cara O sea, trae O sea, es como Todo en uno O sea, es como un montón de items Con solamente Un avatar O sea, pelos Ropa Etcétera Etcétera O sea, está bastante chido gente Y pues nada Yo solamente les quería decir chicos De que si es la primera vez Que ven un nuevo video Suscríbanse Y ya saben que el link Lo tienen abajo Para conseguirlo En 0, los items Así que se los recomiendo Ahí está abajo El link Y pues nada chicos También para recomendar La página de Gaming Tech Que siempre está trayéndonos Trayéndonos todas las novedades Y tutoriales Si ustedes checan la página Tiene bastantes artículos Bastantes Pues ustedes se meten acá Juegos Pueden encontrar Diferentes artículos De los siguientes videojuegos Como conseguir ropa En Roblox Tutoriales La verdad es que están Super buenos Y pues ahí pueden ir Estando viendo La verdad es que están Bastante geniales Incluso también aquí Tienen los promo codes Cuando están saliendo Tienen una lista De promo codes actualizada Así que pues nada Les recomiendo Que vayan y ojen la página Que la verdad está muy genial Es una revista de videojuegos Y pues súper famosa Tiene millones de visitas mensuales Y pues encantadísimos Nosotros de que Que esté tomando el tiempo Para traer todas las novedades De Roblox Pues sin palabras gente Y pues nada chicos Ya saben que también En este canal Cada vez que salga algo nuevo Se lo vamos a estar trayendo Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Deja tu like Bye Bye